Hola amigos, bienvenidos a otro vlog, espero que se encuentren de lo mejor. Yo la verdad es que muy contenta porque en el vlog de hoy, pues nos van a acompañar a disfrutar un fin de semana con mis amigas. Vamos a celebrarle una despedida soltera a Karol, mi amiga Karol, que se va a casar con mi primo Chito. Alquilamos una casa aquí en Antigua Guatemala, así que venimos llegando justo, hasta cansada estoy porque vengo subiendo las gradas. Hoy ya estamos la mayoría, en la noche viene otra de mis amigas, más noche y mañana viene otra amiga. Ya instalé aquí mi maleta, traigo algunas cosas que ahorita voy a bajar. Bueno, esta es la entrada a la casa y lo primero que uno ve al entrar es esto. Ahí arriba que chulo, hay muchos detalles en esta casa, la verdad que le invirtieron mucho a la decoración y ya van a ver ustedes porque ya les voy a enseñar. Vean cuánto detalle, esto es lo que encontramos al entrar. Aquí tenemos una fuente muy bonita, allá hay como un, no sé, barecito, un desayunador, un comedor. Arriba también hay una terraza muy bonita. Al ver para este lado encontramos una de las habitaciones, que hay dos camas. Aquí tenemos el sanitario, tiene unas bonitas gradas para subir y allá arriba hay otra cama. Vamos a ir a ver. Guau, ahí está la otra cama. Voy a salir de este cuarto. Entramos y van a ver la casa, qué bonita está. Nos encontramos aquí con esto. ¡Saluden chicas! ¡Hola! Ahí está, la voy a presentar, aquí están las chicas. ¡Órale, ahí está! Ella es la festejada, se llama Karol. Saludo a Karol, a todo el público. ¿Qué tal público? Ahí está la cuñada de la festejada. Ella es Karel. Omitimos una parte, amiguitos. Censurado. Jim, ahí está la anfitriona prácticamente, porque ella organizó. De ella es esta casa. ¡Pero que vengan a hacer un mil de cosas! ¡Qué mil demasiado! ¡Hasta Helencita! ¡Hola, Helen! ¿Cómo estás? Feliz de venir a este retiro, ¿verdad? Es que ella dice que para mi despedida sintió que era como un retiro. ¡Hasta Helencita! ¡Hasta Helencita! Aquí también les presento a Wandita. ¡Hola, Wandis! A Bianca. Ya la conocían, porque ya salió en uno de mis vlogs también. Aquí está la amiga, mejor amiga de Karol. ¡Preséntate! ¡Preséntate! Me llamo Yastelí. ¡Bienvenida al clan! Hoy la vamos a bautizar. Aquí está en la mera entrada un baño. Hasta silla para niños. ¡Ay, ve qué bonito! Hay muchos detalles. Ahí está el comedor, la cocina, que ya la vieron un poquito. ¡Ah, miren qué espejote! ¡Miren qué linda la sala! ¡Está hermosa! También aquí se abre para la parte de la fuente que les enseñé. Y ahorita vamos a subir a los cuartos. Pero antes les voy a enseñar el que está aquí abajo. ¡Vean qué bonito! ¡Ay, miren este pasadizo está top! Porque vean, ahí está con llave. Aquí tenemos una piscina. Es pequeña. ¡Uy, está lloviznando! Me voy a tapar la cámara. Ahí está la piscina. ¡Ahí me iba a caer! Aquí está la piscina. Es algo pequeña, pero pues está bien para nosotras. Se vino con todo el agua a ustedes. Encontramos un espejote. Todos estos detalles son mucho money. Para subir encontramos esta puerta que nos saca a esta zona de la terraza. Y de este lado está la habitación donde ya les había mostrado un poquito. Para acá está la habitación principal. Que se la dejamos a la festejada, a Karol. Y aquí está la habitación. Miren qué preciosidad. Está bella, bella, bella. Muy linda. Y aquí se va a quedar Karol con su amiga. También aquí tienen una puerta que las lleva a esta terraza. Otro detalle que me gusta mucho de esta habitación es que tiene el clóset iluminado. Tiene un montón de espacio. ¡Uy, todo esto! Y hay otro espacio grandísimo para guardar muchas cosas. Y otro espejo por este lado. Y pues un sanitario. Esta habitación está muy, muy bonita. Obviamente es la más bonita de todas. Y la verdad es que hoy, pues hoy es viernes. Entramos viernes, vamos a estar mañana hasta sábado. Y nos vamos el domingo. Hoy vamos a cenar juntas. Saben que estar con amigas es chachalaquear. Vamos a hacer mascarillas faciales. El domingo, esto nadie lo sabe. Nos van a venir a hacer masajes. Pues a disfrutar. Este va a ser como... Simbólico. Lo usan cada quien quise, ya lo pusimos abajo. ¡No! Es como el pantalón prestado de alguna película. Ahora ya le agregamos el bride. ¿Y la siguiente? Y ya le agregamos un vestido. Te la más chiquitita, solo la de los cuatro. Estamos descubriendo Bueno, es que yo no me he dado cuenta Pero ustedes ya habían visto Porque fueron las primeras en llegar Pero nos dieron un kit de bienvenida Eso es paté Ah, jamón curado Qué rico ¿Y ese es? Sí, este es ¿Qué dice? Cebolla Dice Son como rocheta Ah, sí Bueno, aquí dice Miren, bienvenidos Es un gusto atender Les deseamos una estadía placentera Qué bonito Nos vamos a cambiar No vamos a poner pijama Porque vamos a tener nuestra pijamada Vamos a poner unas mascarillas Vamos a jugar Este, un juego Que mi prima Karel trae Que le hizo preguntas a la novia Y nosotros vamos a tener que adivinar Vamos a ver qué tanto le conocemos Vamos a cenar, obviamente Son como 20 preguntas Dice Son las 6.38 Abundado Un montón de la tarde Siento yo Y miran pues Que traí aquí en la maleta Mi crema Todavía está chorreada Porque No sé qué pasó Pero La cosa es que se abrió Y me manchó Toda aquí la maleta También esta Esta bandana Está bienvenida Traía llena de crema Bueno, ya me puse cómoda Aquí ya está todo listo Vamos a esta cosita Que cambia de colores Y tira olorcito rico Y aquí está la King Preparando la cena Vamos a cenar Pizza Ahí está The Little Caesar Esta va a ser la cena Y también hay chucherías Pizza, ¿quieren? Bueno, como aquí hay tele En este cuarto Aquí vamos a hacer El jueguito Que no tengas favoritismo Ahí está Vaya, Karol Nada de favoritismo Si pierdes Si pierdes Quien sepa más de vos Se queda en este cuarto Con vos Ay, no ha sido premio No, no ha sido premio Porque está grande la rama ¿Qué tanto conoces a Karol con? Karol Aquí estoy Karol Déjole pues ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién me va a padecer? Nombre Compartir No me aparece No me aparece No me aparece Solo dos se aceptan Muy bien, muy bien Y una Vamos pues Vamos a Karol ¿Quién eres? Seguro que estaba desfacada Ay, pero ¿Quién eres? ¡Ah! Película Ay, no Eso no me la voy a saber Mira la cara La cara La cara Nass Película ¿Quién eres? No me va a generar a nada Película Favorita ¡Ah! La me volví a equivocar ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? La última ¿Quién lo gané? ¡Ah! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! 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 Está lluviznandito, pero venimos a la piscina, dicen que es climatizada! ¡Ay! Pero hay gente, no sé si ya se van. Bueno, como ya desocuparon por aquí, aquí nos vamos a sentar, vamos a traer nuestras cosas por acá, que justamente estamos a la orilla de la piscina. Y está calientita. Bueno, no caliente, está tibiecita, así que ahorita nos vamos a meter. Bueno, ya almorzamos hace ya rato, y ahorita vamos a decorar para nuestra fiesta temática. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Temática. ¡Ay! Ahí están ya sacando todas las cosas para decorar. Vamos a tener hasta una lotería para, pues, que va con el concepto, ¿verdad? Con cosas de novia, que de boda, que de casamiento, ¿verdad? Ahí está, lotería. Y aquí está la Kim ya colocando la decoración, miren. Ahí está colocando ya ella las cosas. Miren, aquí está la banda para la bride. Y también hay que inflar estos globos que dice Bride to Be. Con una pajía. Ah, exacto, trae pajía para inflar, ¿verdad? No puedes. Tal vez tienes que meter un poquito más la pajía. Sí, yo también, pero solo trae una pajía, ¿verdad? Y miren, aquí sigue lloviznando. Una lloviva así, leve, pero constante. No quiere dejar de llover. Bueno, cuando fuimos a la piscina, se quitó un poquito. Y de ahí se vino con todo. Entonces ya nos regresamos para la casa. Y así ha estado. Lluvis, lluvis. Miren, ya quedó, ya quedaron las letras. Ahí está. No muy centradas, amigos, que digamos, pero bastante bien. Bride to Be. Al final colgamos ahí esta cosa morada. Y ya tenemos aquí la banda de la novia, su velo. Y bueno, ya en un rato nos vamos a arreglar a nuestra noche temática. Prepararon chocolate para tomar chocolate a esta hora. Que no sé qué hora es, ¿qué hora es? ¿No es muy tarde? Son las 3.52. Pero se puso bastante oscurito, como le digo, ha estado lloviznando. Entonces ahorita se antojó tomar chocolate. Creo que hay pan dulce. Entonces eso vamos a hacer. Y al rato, pues nos arreglamos. Van a ver los looks de cada una. Ahí se los voy a enseñar. Para que vean cómo fue su creatividad. Porque la regla era que teníamos que traer un outfit con algo morado. Que tuviera algo morado para la noche. Entonces a ver qué trae cada una. Y les vamos a enseñar nuestros looks. Ya estoy lista con mi look. Creo que el mío quedó así. Este es mi maquillaje. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo ven? ¿Bonito? Más o menos. Miren, me eché un labial de un color abajo y otro de otro color arriba. Los ojos morados. Todo lo que se pueda morado. Y estos brillitos, etc. Y este body. No sé si es un body porque no es traje de baño. Es un body que encontré en la mega. Esta blusita morada. Short. Y me puse estas botitas plateadas que tenía ahí en la casa. Que hace tiempo que no uso. Y bueno, así quedó mi look. Le voy a enseñar el de mi hermana. Ah, bueno, y el peinado que me hice fue este. Miren qué bonito. Me puse unas trencitas aquí con piojitos. Y ahí quedó la cosa. ¡Este es el de mi hermoso! ¡Qué bonito! ¡Esto, chicas! Esta era la blusita que era el cuadro. ¿No te la veías más formalita? ¡Qué bonita! No, era como... Tiene como el brillitito. ¡Miren! Para más contrataciones. ¡Qué cabal! ¡Ay, para todas las que empresten con este tipo de tablas! Miren, ahí está la King haciendo las hamburguesas. Esta va a ser la cena. Está preparando velozmente esas hamburguesitas. Yo les voy a enseñar cómo quedó aquí ya la mesa con las tablas que hice. ¡Buenísimo! Hasta se me se va a la boca. Ahí está, miren, las tablitas con queso, fruta, jamoncitos. Allá pusimos unas galletas con queso crema. De este lado hay pico de gallo con nachos. Hay variedad. Y aparte, pues, la cena que vamos a comer, a consumir. ¡Ay, para todas mis días! ¡Vamos! ¡Ay, para todos! ¡Ah, no! ¡ eighty ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay una noticia. El día de mañana vienen a hacernos un masajito. ¡A las 8 de la mañana van a estar aquí haciendo el masaje en parejas! Así que ya lo saben. Al día siguiente... ¡A las 8 de la mañana van a estar aquí! ¡A las 8 de la mañana van a estar aquí! ¡A las 8 de la mañana van a estar aquí! ¡A las 9 de la mañana!